Tiempo la situación se recrudece, además temen volver ante una posible nueva avalancha. La Cruz Roja Colombiana continúa atendiendo a las 45 mil personas que se han visto afectadas en este municipio y en zonas cercanas por el desbordamiento de los tres ríos que están, digamos, en el borde de este municipio y que fueron los que causaron de alguna manera esta tragedia. Mi compañera Natalia Valencia ha preparado el siguiente informe. La solidaridad bogotana supera los 630 kilómetros que separan a la capital colombiana de Mocoa. Estamos enviando a Mocoa todo un equipo del acueducto altamente especializado con una planta de tratamiento de agua. Ya están los ingenieros del acueducto en Mocoa identificando dónde la podemos instalar. Para atender la situación, no solo el distrito, sino también la Cruz Roja ha dispuesto sus recursos. Hemos desplazado 120 voluntarios de diferentes partes del país a apoyar a Mocoa. Hemos hecho tareas de búsqueda y rescate, las cuales terminan el día de hoy. Estamos haciendo apoyos en temas de salud, atendiendo en los albergues y en temas de barrios para poder atender atención primaria en salud y no colapsar los hospitales. La Cruz Roja invitó a hacer donaciones a través de las cuentas oficiales. Mientras tanto, el alcalde mayor indicó que el distrito también respalda con ayudas a las mascotas. Estaremos llevando en el día de hoy a Mocoa apoyo para los animales domésticos que quedaron huérfanos con la tragedia de Mocoa. En medio de todo surgen muestras de apoyo espontáneas. Una fundación, comerciantes y también el comando de reclutamiento del Ejército Nacional organizaron un concierto en la Plaza España de la capital del país. Esto obviamente para recoger fondos para las personas damnificadas de aquí de Mocoa. Nuestro compañero Juan David Amaya nos ha preparado este informe con todos los detalles. Útiles de aseo, alimentos no perecederos, cobijas y hasta zapatos son los elementos que esperan recoger en la Plaza España. Necesitamos agua, necesitamos comida enlatada con fecha de vencimiento a largo tiempo, necesitamos frazadas, cobijas, colchonetas, necesitamos kit de aseo de cocina, por favor. Los comerciantes del sector no han dudado en ayudar. Siempre uno debe apoyar a la gente que lo necesita realmente y son personas que en estos momentos sí realmente lo están necesitando. Todos somos compatriotas, hermanos y la gente está pasando por una mala situación, nos toca colaborar. Cantantes de todos los géneros donaron su talento para acompañar la jornada. La verdad quería aportar en algo, vi la oportunidad de venir acá y lo único que hice fue vamos mamá, vamos a aportar nuestro granito de arena, es algo importante. El Ejército será el encargado de transportar las donaciones por helicóptero hasta Putumayo. Les invitamos a todos los habitantes aquí de la localidad que por favor se vinculen, así sean con un jabón, con una crema de dientes, con cualquier cosa que quieran donar. Aquí estamos los interesados en donar, pueden hacerlo hasta las 4 de la tarde de este lunes. El presidente Juan Manuel Santos acaba de confirmar que dormirá esta noche aquí en el municipio, al igual que el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas y la cúpula militar. Se espera que mañana muy temprano inicie un recorrido, otro puesto de mando unificado y nosotros también permaneceremos en este municipio, en este cubrimiento especial de Canal Capital. Es la información que tenemos para todos ustedes hasta este momento. Desde Mocoa, Putumayo, Camilo Montoya para el Sistema Informativo.